como están buenas tardes ya son tardes hoy les traigo una pequeña receta algo sencillita algo rápida y súper súper rica que es lo más importante no hoy les traigo un queso con salsa roja y arroz si quieres ver este vídeo pues quédate viendo este siguiente clic acá aquí tengo jitomate el chile y la cebolla y mi ajo lo pongo hasta lo último porque no sé siento que suelta más sabor cuando pongo eso al final y esto solito se cose entonces sólo voy a poner a coser esto acá tengo cebolla y ajo lo que voy haciendo es cortarlo así en cuadritos todo todo el quesito y si me hace falta más corto un poquito más pero más o menos así es como pongo yo los cuadritos y ya que está la salsa cocida pongo un poquito aceite frío la salsa y luego ya pongo el queso que yo uso es del mexicano el queso seco tengo jitomate cebolla ajo y los chiles verdes ahora voy a licuarlo esto ya está cocido ok ahora vamos a licuarlo y ya tengo aceite se está calentando y voy a agregar un pedazo de cebolla para que se fría y ya que suelte como el sabor voy a poner la salsa roja la que licue aquí mismo para que se fría un poquito y y después voy a echar lo que sería el queso como ven está la salsita y ahora voy a esperar que esto empiece a hervir aquí ya empieza a estar hirviendo ahorita que empiece un poquito más voy a poner lo que es el quesito la salsa ya está hirviendo bastante voy a empezar a agregar el quesito y voy a esperar que se derrita solo un poquito y lo apagó por lo menos un minutito y le apagó vamos a apagarle listo y ya la voy a tapar pero pues ahí ya quedó lista nuestra salsita lista para servirle y le puse un poquito de sal porque le hacía un poquito falta pero este ya es a tu gusto como tú lo quieras poner chicas aquí pongo aceite a calentar para lo que es el arroz y esto lo pongo con un pedazo de cebolla y ahora se va a empezar y ahorita que empiece a cambiar de color le voy a añadir de estas y media de agua sal y listo bueno aquí ya cambió un poquito el color el arroz y ya voy a añadir el agua chicas ya que está así hirviendo dejo que toda esa agua se consuma y le bajo hasta lo más más bajito y le pongo una tapa para que se empiece a cocer y ya esté listo y a su punto que chicas como ven aquí el arroz ya se sirvió toda el agua y ahora lo que voy a hacer es apagarlo completo y lo tapó y ahí lo dejo lo tapé y ahí lo dejo a que se termine de cocer aquí ya está prácticamente cocido y pues ya va a estar listo para servir chicas y así es como queda el quesito y el arroz bueno espero que les haya gustado y se va a estar listo chicas y así es como queda el arroz